Tras los cánticos racistas a Vinicius, el baile en el Wanda y los insultos, la primera reacción fue la del propio protagonista en Twitter, celebrando la victoria, provocando a toda la afición del Atlético de Madrid con dos tweets y dándole me gusta a una publicación que recordaba los sentimientos de las dos finales de Champions perdidas en Lisboa y en Milán. Provocaciones de las que mosquean, pero que nada tienen que ver con los actos racistas, que durante el día de ayer fueron condenando, primero, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Condena total y absoluta de los insultos racistas lamentables que se produjeron ayer. Creo que lo que hay que hacer desde luego es identificar a esas personas que los profirieron. Después, el presidente del CSD, José Manuel Franco. Estos impresentables no les gusta el fútbol, no son aficionados. Yo no los considero aficionados, yo los considero delincuentes. Y la Liga, que va a denunciar los cánticos ante Comisión Antiviolencia. Todo esto mientras el Club Rojiblanco lamenta de puertas para dentro los insultos de varios energúmenos. Y mientras el Real Madrid y todo el mundo del fútbol condenan el racismo que ha vivido en los últimos días Vinicius. Así han sido las reacciones a todo lo que pasó el domingo en el Metropolitano. Gracias. 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 Gracias.